¿Qué es lo que se ha hecho en el vestidor visitante? Todos los partidos sirven como experiencia. No, creo que era un partido de detalles. Me parece que nos costó interpretar el partido en el campo de juego por la manera en que bota el balón. Y bueno, el equipo está acostumbrado a jugar de una manera e intentamos cambiarla en hablar, pero no nos pudimos adaptar a lo que es el campo de juego. Y bueno, lo sentimos, pero igual en el partido sabíamos que se definía en algún detalle. Ellos tuvieron las opciones más claras. En el fútbol siempre el resultado es justo, así que creo que ganó el que hizo el gol. Lo que pasa es que el equipo no encontraba la pelota, entonces intentamos tratar de no ocupar tanto los costados, sino el centro del campo. Creíamos que nos estábamos haciendo superar numérica en el centro del campo. Por eso es que optamos sacar un jugador por fuera y poner Molina en la doble contención con Medina. Y creo que el equipo, después de los 30 minutos, se equiparó. Estaba tranquilo el partido y bueno, sobre el final llegó el gol y no nos dio tiempo de recuperación. Pero creo que hasta los 30 minutos del segundo tiempo nos superaron. Y a partir de la entrada de Mendoza el equipo tuvo más profundidad por el lado derecho. Y tuvo algunas chances, pero no fue claro. No, el equipo del partido estaba equilibrado al final. Nosotros tuvimos los 20 minutos del segundo tiempo, 25 de inicio, que sabíamos que Cholos ahí tiene su grado o su pico más alto de rendimiento. Y nosotros habíamos salido con dos o tres tapadas de Muñoz de ese mal momento. Bueno, por eso te repito, con la entrada de Molina y con la entrada de Mendoza el equipo equilibró. Pero recibimos el gol al final y ya no tuvimos tiempo de recuperación. Entonces creo que habíamos salido de lo más difícil cuando nos habían superado. Cuando estaba equilibrado recibimos el gol. Pero vuelvo a repetir, el resultado siempre es justo. Son calenturas del partido, nada más. Siempre pasan este tipo de partidos. Bueno, lo más importante es que no hay ningún jugador lastimado. Esos son calenturas y eso no tendría que pasar, pero cuando es un deporte de contacto y de hablar, siempre pasan calenturas. No, yo tengo un grupo de jugadores muy comprometidos, muy ilusionados. Así que tienen los objetivos muy claros. Entonces no hay por qué bajar. Creo que ellos saben que muchos se juegan la posibilidad de ir al Mundial. Y aparte representan un club muy grande y no pueden bajar la intensidad. Eso lo tienen muy claro. Las derrotas siempre duelen. Así que sea con quien sea, duelen. Y sirven de aprendizaje. A mí me deja mucho aprendizaje. Pero duelen. Así que será hasta el lunes. El lunes empezamos a entrenar de vuelta y recuperarnos en casa. Y pensar en el partido que viene. Ya no sirve de nada lamentarse. Solamente me sirve de mí sacar conclusiones. De lo que hizo bien y se hizo mal. Y nada más. Yo estuve dos años en esta cancha haciendo local. Y sé que a los rivales les cuesta mucho. Y a nosotros hoy nos costó muchísimo. Entonces, las conclusiones que puedo sacar no son reales. Porque nos toca jugar un partido solo en esta cancha. Entonces, seguramente el próximo fin de semana, como de local, tendrán más conclusiones. Gracias. Sí. Sin duda, el equipo tuvo una actitud ganadora. Ante el rival del último año en México, en números, en todo, más importante. Así como Xolo fue el equipo internacionalmente más importante, América, localmente, el último año ha sido el mejor equipo. Es parte de las cosas positivas que se vieron en la cancha. Porque también tuvimos mala pelota, también creamos muchísimas situaciones de gol. De pelota detenida, tuvimos cuatro que salieron a la perfección y no pudimos invocar. Tuvo Fidel Martínez 2 en el primer tiempo. Tuvo Fernando Arce un mano a mano contra el arquero. Castillo otro mano a mano. Joe Corona pegó un travesaño. Y después, felizmente, cayó el gol de Pellerano. Cuando nosotros sentíamos que podíamos ganar el partido, no la sensación la que traes antes del partido, sino en la lectura del partido, no queríamos dejar escapar un punto de casa porque se leía, se veía, se olía de que podíamos tener una victoria. Y es una demostración reconfortante al trabajo, a lo que es esta institución. Tiene un presidente que me ha sorprendido en sus progresos futbolísticos. Y tiene un cerebro que es Nacho Palau, que para mí es el Fernando Hierro de México, el Valdano. Él fue el que armó el equipo, no fui yo. Nosotros vinimos a entrenarlo, a potenciarlo, a que nos falte esa actitud. No hablo del pasado, tengo un reconocimiento de lo que ha sido esta institución en el pasado. Quiero ganar cosas, indudablemente, a eso vine. A eso nos trajeron. Cuando decía el otro día que queremos llegar a la liguilla y lo queremos hacer. Esto apenas comienza, sabemos que falta mucho por delante. Que tenemos que administrar la victoria correctamente, que no nos podemos desbordar. Que el campeonato mexicano es muy parejo. Y que nosotros, hoy con el contagio de la gente, creo que los muchachos contagiaron a la gente y la gente contagió a los muchachos. Es una manera de integración, porque el fútbol es eso. El fútbol es lo técnico, es lo táctico, es lo físico, es lo psicológico y es lo social. Y hoy también ha habido la lucha en una región contra el centralismo. Cosas deportivas, obviamente, pero que se hacen sentir y que nosotros la disfrutamos mucho. El alto nivel siempre es intenso y cuando tiene una victoria a favor es muy reconfortante. Estamos muy contentos con el profesionalismo y la capacidad de ser humano a cada uno. Y este equipo dio un anuncio de lo que puede lograr hacer. Si hoy jugamos un partido donde merecimos ganar, no tiene cuestionamiento. Cuando desglosa el video y cuando analice, ganamos porque tuvimos la categoría, la determinación y la jerarquía que tienen estos jugadores. Un equipo estructurado para conseguir cosas importantes dentro de sus bondades y dentro de sus limitaciones. Espero que la compensa con un amor propio muy grande. Jugadores que saben de qué se tratan estos partidos. Que por eso han sido campeones aquí y han sido campeones en otros lugares. Se nos lesiona un jugador extrahelio y debuta en la primera división. Y qué manera de debutarlo. Una felicitación para él. Eso son cosas que nos llena de optimismo. Pero que debemos seguir con los pies en la tierra. Que nada hacemos con ganar hoy y no entrar a la liguilla. Que nada hacemos hoy con ganar y no poder seguir sumando. Estar conscientes de que el punto de Guadalajara hoy vale más. Que llevamos 2-0. Y los equipos se arman de atrás hacia adelante. Son 180 minutos y la prórroga que ha habido que no nos han podido marcar. Que el equipo está invicto desde la pretemporada. Que viene una actitud ganadora en la institución. Que la sub-17 no ha perdido. Que la sub-20 no ha perdido. Estoy orgulloso de ser el técnico de Xolo. Estaba feliz por haber llegado aquí. Hoy me siento muy orgulloso de ser el técnico de Xolo. Queremos más. Es obvio que hay detalles que se escapan. Porque venimos de la pretemporada. Primer partido en casa. Los debut siempre son difíciles. Si nosotros tenemos un poco más de calma. Estoy seguro que el resultado hubiese sido más amplio. Sin embargo, hay muestras evidentes. Cuando a tu equipo no le crean situaciones de gol en contra. Cuando a tu equipo maneja la pelota detenida. Cuando a tu equipo queda mano a mano. Con cinco jugadores distintos contra el arquero. Es que tiene fluidez en su fútbol. Cuando a tu equipo triangula. Hace rompimiento en el gol. Llega Arce. Castillo para Arce. Arce hace la pausa. Castillo se detiene. Arranca, rompe línea final. Se saca un hombre de encima. Y venían entrando. Ayoví. Fidel Martínez. Cristian Pellerano. Y Pola Riol. Hay oficio. Hay llegada en el arco contrario. Y nos mantuvimos ordenados. Que le costó mucho a la categoría de jugador que tiene la América. Poder crearnos circunstancias de gol en contra. Aprovechamos muy bien la localía. Y eso lo tenemos que seguir manifestando. Y fuera de casa. Es un compromiso de los jugadores. Es un compromiso nuestro. Que debemos mejorar. Que debemos. Ganar un partido. Empezar a ganar un partido de visitantes. Y vamos a trabajar duro para ello. Para que eso llegue. Y que esos puntos nos permitan llegar a la liguilla. Bueno, ya tendremos tiempo de poder conversar eso. De analizarlo. Lo que sí es importante es que hay una profundidad en el trabajo. Hay una profundidad en los elementos que se pueden tomar. Hoy la Sub-20 le ganó 3 a 0 a la América. Hay jugadores. Yo siento que va a haber muchos jugadores de la estructura que van a llegar arriba. Que cuando los necesitemos. Está el trabajo de Dorados que es nuestra filial. Ya van a jugar los muchachos de la Copa MX. Y eso habla de la capacidad estructural de esta organización. Y eso le da a uno una labor. Una circunstancia de tener que decidir. Una decisión difícil porque tienes mucho donde echar mano. Pero que hay una sana competencia interna. Y es entre caballeros. Y es entre profesionales que quieren dar lo mejor para Xolos de Tijuana. Sí. Eso lo tenía presente. Y nosotros le tenemos que sacar provecho. Después sentirme, como les decía ahorita, feliz y orgulloso. Me tomé una decisión que no fue fácil tomarla. Pero que me la han hecho muy amena. Muy... En Venezuela le decimos sabroso. Disfrutarlo. Porque de verdad me han tratado como si estuviese en mi casa. Me han dado un cariño excepcional. Cada miembro de esta institución, desde el portero cuando llego en la mañana. Me hacen sentir que soy de este equipo. Y que al igual que nosotros, ellos quieren conseguir cosas importantes. Estamos trabajando para ello. Bueno, primero lo que yo le decía. Hay varios aspectos que habría que analizar. Un equipo que viene duro de pretemporada. Que cambió su método. Y que nosotros trabajamos una intensidad muy alta. Y eso también lleva un periodo de adaptación. Una periodización. Los jugadores todavía no están lo rápido que nosotros queremos. No están articularmente sueltos todavía. Pero van a llegar a su punto. Nosotros no estamos trabajando para el inicio nada más del torneo. Sino para la finalización. Estamos trabajando para la Conca Champions. Y de arranque, también hay que decir que nosotros a Darío Benedetto lo teníamos suspendido. Dos partidos. Jaime Ayoví se lesionó. Recién llegó a mediados de la pretemporada. Dani Márquez tenía un problema en su rodilla. Que venía de una operación y se está recuperando bastante bien. Hoy marcó en el partido de reserva. De la sub-20. Fidel, que es el otro que está en el frente de ataque. También venía mucho tiempo jugando de volante. Y hoy está cumpliendo otro rol. Hércules Gómez venía con problemas de rodilla. Y sin embargo, contra final de la pretemporada. Inicio del torneo. Tuvo un repunte que nos ha permitido que su trabajo funcione bien el equipo. Porque Hércules tiene recorridos de apertura de cancha con mucha inteligencia de jugador o mundialista. Y eso va a tardar un poco en amalgamarse. Pero estoy seguro que este equipo va a marcar muchos goles. Estamos trabajando para ello. Hay que tener un poco de paciencia. Hablé que los primeros tres partidos había que tener un cuidado extremo. Era una tolerancia porque era el debut de visitante. El debut de local. Era el América. Venía con el técnico que más nombre ha tenido acá dentro de la institución. El próximo partido visitamos también. Y no íbamos a estar nosotros tan sueltos. No íbamos a tener el sector de ataque totalmente configurado. Y sin embargo, hoy sumamos cuatro puntos. Y eso ayuda también a ver las cosas diferentes. Porque a lo mejor no hubiésemos podido sumar puntos. O empatamos el partido de hoy. Y no sonara también lo que yo estoy diciendo. Lo importante es que internamente los jugadores creen en esto. Hay cosas importantes. No hemos recibido gol. Tenemos cuatro puntos. Sacamos puntos de visitante. Nos hicimos fuerte de local. El equipo se vio compacto. Se vio dominante. Creó muchas situaciones de gol. Y no fue a cualquier equipo. Fue el mejor equipo del último año de México. Con toda su historia. Con un técnico que ha sido campeón. Que conoce el fútbol mexicano. Y sin embargo, nosotros hoy podemos sumar tres puntos. Que hacen valer mucho el primer punto de visitante. Y nos pone en una situación estable. Para afrontar las jornadas siguientes. Primero, hay cosas que ni siquiera tienen que ver con lo que pasa entre Xolos y América. Hay cosas muy en el interior de uno. Familiarmente. Uno está lejos de la casa en este momento. Y por supuesto que describir la victoria y decirte lo que uno siente en un partido de estos. No sería fácil. Pero es de mucha felicidad. Y ver las caras de jugadores que creen en lo que estamos haciendo. Eso te compromete más. Te empuja más. Te crea una expectativa interna. Que debe seguir insistiendo y trabajando para ello. Es un partido que invita a soñar muchas cosas positivas. Pero con los pies en la tierra. Porque el campeonato mexicano es altamente competitivo. Y altamente parejo. Uno ve los partidos y sabe que los resultados son cerrados. Saben que todos tienen buenos jugadores. Que los técnicos tienen experiencia. Y que uno debe estar toda la semana trabajando para ello. Nosotros hemos hecho una buena base. Hicimos una excelente pretemporada. Nuestro equipo va a correr hasta el final. Tenemos profundidad. Tenemos jugadores que vienen creciendo muy jóvenes. Y que estoy seguro que en su momento llegarán a la selección muchos jugadores de esta institución de las inferiores. Estoy sorprendido con la calidad humana que hay acá. Esa ha sido mi mayor sorpresa. Y ha sido lo más gratificante también. Porque hace muy fácil nuestro trabajo. Y eso hay que disfrutarlo. He vivido muchos partidos de esto. Con intensidad. En el cual me ha tocado ganarle a grandes equipos. A grandes selecciones. Y me ha tocado perder también partidos. Y uno sabe las dos. Cara de la moneda. Y la experiencia ya te da para saber convivir con todas estas cosas. Hoy estamos felices. Pero ya mañana tenemos que pasar la página y pensar en Pachuca.